Andate de cigarros, voy de esta maestra alegría, voy por ser un subaculado y me canto de la religión, voy por ser un subaculado y me canto de la religión, voy por ser un subaculado y me canto de la religión. Andate de cigarros, voy de esta maestra alegría, voy por ser un subaculado y me canto de la religión, voy por ser un subaculado y me canto de la religión.